Era un cuchillo que en el mango tenía pintados un corazón y unas iniciales Y claro, ahí es cuando empiezo a pensar Esto no lo entiendo Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal Yo soy Mire y hace un año que no grabo ningún Storytime Hacía tiempo que quería grabaros este vídeo Porque yo normalmente estoy en Twitch de lunes a viernes contando un montón de anécdotas Y hace nada me salió por contar algunas cosillas que me habían pasado siendo youtuber y tal Y me pareció divertido grabar este vídeo Por favor, si os gustan este tipo de contenidos Seguidme en Twitch que allí es donde paso la mayor parte del tiempo Os lo dejo aquí, también os dejo mi Instagram Porque es donde más estoy leyendo cada día vuestros comentarios Y ahora sí, voy a proceder a contaros una de las historias más surrealistas que me han pasado siendo youtuber Y después si me da tiempo contaré otra que... Digamos que quiero contar dos que son un poco diferentes una de la otra Y que son cosas que me han pasado a mí siendo youtuber Porque llevo muchos años y llevo a mucha gente Pero que también os podían llegar a pasar a vosotros Porque hoy en día es muy fácil conocer a personas por internet Dicho esto, empiezo Es que ya me río porque la primera anécdota... Bueno, ya veréis Esto pasó hace tiempo, ¿vale? En un tipo de discoteca otaku Es decir, el local era una discoteca en sí Pero abrían como a las 5 y cerraban temprano Y tú podías ir de cosplay Te hacían fotos Ponían música de bandas sonoras de videojuegos Anime y tal Yo nunca había ido a una y pensé Hosti, que guay Pues sí, voy a probarlo Y si me gusta, lo recomiendo ¿Vale? Entonces, cogí unos cuantos amigos Me fui con amigos que conocéis de Twitch Fueron a Auchan, también le llamo Laia Del canal del rincón de la otaku en Metaña Lucy y Gerard Que son mis amigos que siempre me trolean Y iba con mi pareja Alex o Yamino No sé cómo lo conoceréis Entonces, nada Fuimos allí Entramos la gente era súper maja Nos fuimos a una parte pues más tranquila O sea, había una pista de baile Y había una parte que quedaba un poco más escondida Donde había mesas Y tú te ponías ahí pues con tu grupillo A tomar aperitivos japoneses Y nada Pues yo estaba allí Pasándomelo muy bien Haciendo bromas con mis amigos Si no os habéis visto Sabéis que es que mis amigos están locos Y estás todo el día riéndote Por cualquier cosa, ¿no? Entonces estábamos muy relajados Tranquilos Y sobre todo riendo mucho Era como un ambiente de mucha broma Total En estas que Se acerca una chica Sube hasta donde estamos nosotros Y me dice Oye, ¿eres Mire? Y yo Sí Y la chica Se pone así como un tono guay Y dice Oye Hay un chico muy guapo Que ha venido a verte Desde Bla, bla, bla Y dice el nombre de un sitio Que está como así Solas de Barcelona Y dice Y quiere darte un regalo Pasa que No se atreve a dártelo Y me lo ha dado a mí Para que te lo dé a ti Claro A ver, tenía un poco de lógica Porque ya digo Que estaba como arrinconada En un sitio Que supongo que la gente Le daría cosita Ir Y la chica me dice Mira, toma, te lo doy Yo es que soy del staff Estoy aquí de camarera esta noche Y estoy trabajando aquí Y nada Me lo ha dado a mí Te lo doy Y cojo la bolsa Que es una bolsa muy grande De plástico Y le digo Pero Si este chico ha venido de tan lejos ¿Por qué no? Dile que venga y me salude, ¿no? O yo qué sé Que nos hacemos una foto juntos O algo así Porque claro, pensé Si es que viene de tan lejos A verme expresamente No es algo muy raro Bueno, total Que la chica se va ¿Vale? Yo me quedo con mis amigos Nos sentamos ahí en el tatamielse Y empiezo a abrir La bolsa de plástico A ver qué había Y lo primero que saco Es Una botella de 5 litros De moscatel Claro Acto seguido Mis amigos empiezan a reírse mucho En plan Que esto que es Para la fiesta, ¿sabes? Venga, va Y yo Pero, pero ¿Qué hay? No sé Saco la siguiente cosa Era como una salsa Para aperitivos Y yo pensando Claro O sea, súper desubicada Pienso ¿No será una broma De la gente del staff De ese evento Que es como cosas Para la fiesta o algo Bueno Mis amigos Partiéndose la caja Haciendo mucha coña Hasta que empiezo A sacar más cosas Que había como publicidad De no sé qué sitio Y veo que Había publicidad del pueblo Que decía la chica Y pensé Ay, espérate Que Ay, no entiendo esto ¿Sabes? Es muy raro Y al terminar De sacarlo todo Veo que se me ha caído Una cosa O sea, de sacarlo todo De la bolsa Que no la había visto Y es Un cuchillo Perdón Es que me río Porque es muy surrealista ¿Vale? Era un cuchillo Pequeñito Así como para pelar patatas O algo así Que en el mango Tenía pintados Un corazón Y unas iniciales Y claro A partir de aquí Me los quedo mirando A todos mis amigos Reaccionan todos Partiéndose la caja O sea, a mí me daba ya La risa floja De verlos reír a ellos Y veo a mi pareja Súper serio Y claro Y es cuando empiezo a pensar Esto no lo entiendo Esto es muy raro Pero en el fondo Pensaba Es una broma Es una broma De alguien Que no, que no Que es una broma Y al cabo de un rato La chica que me trajo La bolsa Me trae A un chico Efectivamente Y el chico Habla conmigo Un momento Y me dice Sí, es verdad He venido de este sitio Quería traerte un regalo Y que hoy cantarás Y yo No, no, no Hoy no Hoy no Hoy no doy concierto No sé qué Ay, bueno Había venido a verte No sé qué Una foto Vale, sí Ok Nos vamos Y él se va Claro Y yo en ese momento Es que O sea Me quedé en shock De no entiendo nada O sea Es una situación muy rara Y mi pareja Se empezó a asustar Porque tal y como ahora Os voy a contar Hoy ahora Una anécdota divertida También tengo anécdotas De cosas que dan un poco de miedo Y me han pasado cosas Pues que no han sido muy buenas Y claro Yo a veces Soy muy inocente Y me quedo También en este tipo De situaciones En shock Total Nos empezamos a Poner un poco De mal rollo Porque era todo Muy sospechoso Y como ya era de noche Y estábamos lejos Teníamos que volver andando De noche A casa y todo Fue como Vale, va Recogemos todo ya Y nos vamos Aunque antes de irnos Sí que yo Hablé con más gente Que estaba por allí En plan Cosplayers Y gente que conocí En el evento O que me conocían a mí Y le escondré la situación O sea Hay testigos De toda esta anécdota Hay testigos No es coña No me lo invento Total Que nos fuimos a casa Mi pareja lo estaba pasando fatal Y al final Lo terminé pasando muy mal Porque claro Realmente él tenía razón En plan Vale, mire Pero empieza a sospechar De esto Y quizás Es algo turbio Yo que sé No lo sabes No conoces a la persona Total A la mañana siguiente Me fui a casa Se lo conté a mi hermana Mi hermana se cagó de miedo Y se lo conté a mi madre Y al cabo de unos días Al cabo de un tiempo Yo con eso adentro En plan La madre La madre ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Me di cuenta De quién era ese chico No lo conocía Pero me habló por Instagram Y descubrí que él Era cocinero Y por eso Me había regalado Cosas Que tenían a ver Con la cocina Y sigue siendo algo como No sé Que es extraño No me río del chico Me río de mi situación Porque claro O sea Poneos en mi contexto Fue rarísimo Yo realmente tenía miedo Y pensaba que quizás Era alguien con malas intenciones Pero no Todo quedó en un mal entendido El chico era súper majo De hecho siempre Me envía recetas A través de Instagram Y no hay ningún problema con él Pero lo pasé muy mal Y a día de hoy Lo recuerdo como una anécdota Divertida De toda esa situación De malentendido Es que tengo a mi perro aquí Mientras estoy grabando Y tiene un juguetito De hacer ruidito Voy a contar una anécdota Que también es un malentendido Pero digamos Que se contrasta un poco Como esta Porque el final No es muy bonito Pero la quiero contar Para contrastar Y sacar Una moraleja final De todo esto Pues esto pasó Cuando yo empezaba En el canal No tenía mucha experiencia Conociendo a gente por internet Ni así Y tenía quizás como No sé si 50 suscriptores Cuando tenía poquita gente Entonces cuando iba a algún evento Les decía a todo el mundo Por si nos queríamos conocer en persona Y una vez Me contactó Una persona Que yo creía que era una chica Porque tenía de foto de avatar Pues un personaje femenino Y nunca me dijo que era un chico Que quería quedar conmigo en un evento La semana antes de quedar Me di cuenta que era un chico No una chica Y me pidió que le agregara el whatsapp Yo Aunque era fiada Tampoco tanto Y no quería Dar datos personales Pero el chico me dijo Que era estudiante De doblaje Que podía presentarme A los actores de doblaje De One Piece De aquí de Cataluña Y claro Yo aquí pensé Guau tío tío Que si es verdad Que los voy a conocer Sabéis que guay Quiero conocerlos Y pensé Venga va Me arriesgo un poquito Entonces le agregue el whatsapp Y hablaba con él Para quedar ese día Y que me presentara A esos actores Pero Ojo Me llevaron mis padres Al evento Y fui con mi hermana Ella siempre va a protegerme Por si pasa algo Y mis padres estaban Bueno Iban allí Nos traían Y nos volvían a casa Era un evento cerrado Con entrada Y estaba muchísima gente dentro Y creí que pues Yo que sé Que era bastante Controlada la situación Pero bueno Al llegar el momento Se presentó Un hombre Que parecía Que tuviera unos 40 años En ese momento Yo me quedé un poco Me di un poco De respeto A la situación Y me empecé A pegar mucho A mi hermano El chico vino Me preguntó Si era yo Y me dijo Vale Vamos a ver A los actores Y inmediatamente Me cogió del brazo Pero así Pam Me agarró así Y me empezó a arrastrar Contexto Era el día Con más gente Del salón del manga O sea Era un domingo Estaba a reventar de gente Yo iba de cosplay De Sasha De Shingeki no Kyojin Y llevaba El equipo tridimensional Que no tenía Las medidas normales Eran cuatro veces más grandes Porque estaban hechas Con cajas De estas de cartón Nos había hecho una amiga Con todo el cariño Pero eran gigantes Y claro Cuando iba al lado de la gente Iba pegando Sin querer A todas las personas O sea Iba súper incómoda para andar Y mi hermana Que o sea Tenía problemas Para seguirme Para no perderme Iba de Luffy Con changlas O sea Era una situación Súper incómoda Lo empezamos a pasar muy mal Porque el chico Es que me agarró Yo no pude ni hablar Me quedé en shock Y me empezó a arrastrar Y mi hermana Asustadísima detrás Corriendo con las changlas Que se le rompieron Me acuerdo que tenían Los pies negros De casi ir descalza Por dentro del sitio Hasta que el chico Nos llevó efectivamente Hasta donde estaba El stand De los actores de doblaje Me los presentó Era gente súper maja Incluso me regalaron Una camiseta de One Piece Que tengo a día de hoy Y algunas veces Yo en ese momento Me quedé como Vale Ha sido verdad Los he conocido No me gustó mucho La situación Y quiero ir Pero el chico Me volvió a agarrar Y me llevó Como con otros chicos A hablar con ellos Mi hermana estaba En plan Mireia Vámonos Mireia Vámonos Venga Y yo no sabía Qué hacer con la situación Porque les iba diciendo Sí que me tengo que ir Que me vienen a buscar Mis padres No sé qué Y ellos No, no Pero quédate un rato más Hasta que El hombre Pronunció Las palabras mágicas De ¿Por qué no vamos a mi casa? Y yo inmediatamente dije Adiós Me tengo que ir Y con toda la fuerza Que tenía el mundo Me deshice de esta gente Cogí a mi hermana Y empezamos a correr Por todo el salón Rompí el cosplay Que llevaba puesto Mi hermana De verdad repito Iba con los pies negros Y salimos hasta la puerta Principal del evento Llamando a mis padres Nos vinieron a recoger Y nos fuimos a casa Tal que así No pasó nada Yo incluso recuerdo Cuando hablamos con mi hermana De Buah tío Qué miedo pasamos Pero Se nos escapa la risa De la situación Pero no fue una situación divertida Y yo no sé Qué intenciones tenía Esa persona Podrían haber sido buenas Pero no parecía Porque me mentía bastante No sé Qué habría podido pasar Porque yo tenía muy claro Que me iba después con mis padres Ellos estaban esperando A una hora en concreta En la puerta Y no iba a pasar nada Pero siempre te pueden pasar Cosas malas Así que quería contar esto Para repetir lo que mucha gente os dirá Pero que Aunque yo tenga una comunidad muy bonita También no penséis Que a mí no me pasen estas cosas Pueden pasar cosas raras Que os puedan llevar A una situación Incluso peligrosa Nunca lo sabes Pues la gente por internet Te puede mentir muy fácilmente Conclusión Vigilar mucho Tened mucho cuidado Disfrutad O sea internet es una herramienta Maravillosa Yo he conocido De mis mejores amigos Los he conocido por internet Y algunos inicialmente Me enviaban mensajes Que podría haber mal interpretado Y no tenía ninguna mala intención Y a día de hoy Son amigos míos Incluso mi pareja Ha estado casi 5 años En relación a distancia Prácticamente siempre Hablábamos por ordenador Y a día de hoy Vivo conmigo Y no ha pasado nada Pero siempre puede pasarte algo Así que aunque esta Es una comunidad De la que yo me siento Súper orgullosa Siempre os puedo decir Que vayáis al servidor de Discord Que la gente tiene Una buena onda increíble A muchos de ellos Ya los conozco en persona Y son gente de 10 Pasadlo bien Pero siempre vigilad Vigilad muchísimo Y no mantengáis Estas cosas en secreto Porque las personas a vuestro alrededor Están para ayudar Porque si un día os pasará algo Vuestros padres Vuestros hermanos Hermanas Amigos Pueden estar ahí Para ayudaros No os quedéis solos Y disfrutad mucho De esta experiencia Pero teniendo mucho cuidado ¿Vale? Hasta aquí las anécdotas de hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Y que os hayan gustado Si queréis más Me puedo plantear Hacer otro recopilatorio De anécdotas Para otro vídeo Porque tengo Muchísimas cosas Pero repito Por favor Si queréis este tipo de contenido Seguidme en las redes sociales Donde más estoy Que son Twitch Que estoy de lunes a viernes De 7 a 9 Cada día Incluso algunos días más Y en Instagram Estoy prácticamente cada día Intentando responder A algunas cosas Que me enviáis Un beso muy grande Espero que hayáis disfrutado Y que nos veamos nuevamente por aquí Nos vemos a partir de ahora Cada viernes Los miércoles ya no habrá vídeo Que este agosto Quiero preparar alguna sorpresilla Y necesito más tiempo Chao Chau Chau